Bueno, pues vamos a ver lo más destacado de este partido que gana los Tigres por tres goles a cero. Así es Raúl, así empezaba con este remate fallido de Delort, que rebote en un defensor, la pelota que le queda a Hugo Ayala, que después de controlarla, digamos, con la cabeza, la mete de pierna derecha. Era el minuto 27. Después una jugada que se pudo haber marcado penal, pero creo que está en lo correcto el árbitro, después del zurdazo de la palmera Rivas que pega en el poste, Delort desesperado buscando oportunidades de gol. El que la encontraba después del rechace del defensor era Luis Quiñones, que para el minuto 36 se hacía presente en el marcador, era el dos por cero. No había ningún tipo de respuesta por parte de los ticos y en cambio una buena intervención de Adrián de Lemus impedía el gol de Celarayan. Para el segundo tiempo, pues continuó el mismo tenor de partido con un Tigres dominador y en esta pelota que le gana perfectamente Sosa a Johnny Acosta, le deja el balón justo a Delort para que en la barrida la choque el francés para el tres goles por cero. Sí, se bautiza con este gol el francés. Tigres gana tres a cero. Herediano a pensar en la liga en Costa Rica. Tigres a pensar en la liga MX. Y así las cosas, simple y sencillamente, ganaron los Tigres.